Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Desafío, yo soy Claudia Ibet García y esta noche tengo el gusto de platicar con el periodista venezolano Lenin García. Lenin, bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Es realmente la coyuntura muy difícil de analizar, Lenin. Sin embargo, recientemente Juan Guaidó ha dicho que hay un genocidio silencioso en Venezuela. Sí, eso es cierto. Ahora, porque lo estamos viendo, a raíz de la creación del Grupo de Lima del año pasado, fue que se empezó a dar a conocer toda esta situación crítica que estamos viviendo. Estamos en una situación crítica a nivel de medicamentos. No hay medicamentos en Venezuela. A veces parece mentira que en un país donde la gente se puede morir porque no tiene los sartán, se muere por la atención, el problema de la comida. Si tengo dinero, no la consigo. Y lo otro es que si la consigo, no tengo dinero. Entonces, todo esto viene derivado de que no hay divisas que es generado por la renta petrolera, porque el único organismo que genera renta petrolera y genera dólares que entran al Estado, al Arca del Estado, Banco Central de Venezuela, es la renta petrolera, el petróleo. Entonces, ha habido como una especie de rebajamiento de todo lo que es el PDVSA como industria que tiene que crear riqueza y que es la encargada de mantener estos rubros como que haya comida, haya medicamentos y toda esta cantidad de necesidades. Pero, básicamente, es por el tema de las divisas. No hay divisas porque no entran divisas. ¿Me entiendes? O sea, no hay... Venezuela tiene aproximadamente 19 años con un control de cambio, que creo que en el mundo solamente Venezuela y un país en África, que ahorita no recuerdo cuál es el nombre, donde existe un control de cambio. En otros países, como en Argentina, se han instaurado controles de cambio, pero estos controles de cambio... Cualquier presidente dice, bueno, va a durar un año y ya la economía se adecua a eso. Pero nosotros tenemos 18 años casi con un control de cambio. Tras el ingreso de Chávez en el 98, el proceso democrático de las elecciones ha ido perdiendo credibilidad entre la sociedad. ¿Qué nos puedes decir respecto de este hartazgo de la sociedad venezolana por la vía de las urnas? Tiene un poco de culpa la oposición venezolana, porque siempre estamos como en ese... Participamos o no participamos. Yo siempre he sido partidario de que hay que ir a votar. Siempre hay que ir a votar. Es la única arma que nosotros tenemos para tomar decisiones. Hay un grupo de la sociedad que dice que no hay que ir a votar porque legitimas gente que está ganando puestos en una Asamblea Nacional o en una presidencia con trampa. ¿Qué pasó? Que en el año 2010 hubo una elección de la Asamblea Nacional. La oposición decidió no ir a esa elección y, por supuesto, el gobierno agarró los 167 puestos de diputados. Total, no había oposición dentro de la Asamblea. O sea, te puedo recordar que nosotros no tenemos un Congreso unicameral. O sea, no hay dos cámaras. Hay solamente la Cámara de Diputados y ya. Ya lo deciden. Y esa Asamblea es la que elige al Consejo Electoral. Dime tú a quién iba a poner esa Asamblea en el Consejo Electoral. Ahí comenzó el desconocimiento de la gente y la desmotivación de la gente a votar. Ante este sistema electoral sesgado viene esta reacción que, si bien es cierto, se está llamando por muchos sectores un golpe de Estado. Realmente no lo es porque está avalado en la Constitución y hay cuatro artículos que precisamente nos dan el paso para poder entender los sucesos que están actualmente ocurriendo. Sí. Bueno, yo creo que es importante entender que Juan Guaidó no es una persona que salió del sombrero de un mago. Juan Guaidó le tocó ser presidente de la Asamblea Nacional en este periodo. En Venezuela se elige presidente de la Asamblea el mes de enero de cada año. El primer periodo lo ejerció Henry Ramos Alud, el segundo periodo el señor Julio Borges, el tercer periodo Omar Barbosa y le tocó a Juan Guaidó porque es una coalición política ser presidente en la Asamblea Nacional a partir de este mes de enero. ¿Ok? Hay cuatro, y aquí podemos abordar un poquito lo que es el tema de que a nivel internacional hay gobiernos que dicen que esto fue un golpe de Estado o lo que Guaidó trata de dar es un golpe de Estado, no es un golpe de Estado. Hay cuatro artículos bien claros de la Constitución Nacional, está el artículo 233 que nos habla de todas las faltas, la falta absoluta, que se justifica de qué manera una vez que 50 gobiernos de Latinoamérica y del mundo desconocen el gobierno de Maduro o la elección de Maduro que floreó 20 de mayo del año pasado, desconocen al mismo tiempo no hay legitimidad, Maduro se juramenta el 10 de enero y ya ahí se crea una vacante absoluta, no tenemos presidente. ¿Qué nos puedes decir sobre las condiciones con las que están trabajando los medios de comunicación nacionales e internacionales? Tú eres, por supuesto, un caso precisamente de censura a nivel nacional. Sí, lamentablemente los medios de comunicación están subsistiendo con lo que se puede, primero porque la censura es terrible, o sea, no hay canal de televisión que diga algo mal del gobierno o algo que no le gusta al gobierno, simple y llanamente lo cierran. Tú has sido galardonado con el premio Rey de España y sin embargo tuviste que salir del país. Sí, yo estuve en un canal de televisión que durante siete años haces un programa todas las mañanas y la presión a nivel del gobierno de saber quiénes eran nuestros invitados, de saber que no querían invitados de la oposición en nuestros programas, era una cosa absolutamente avasalladora. Entonces, hubo momentos que yo dije que estamos haciendo, que periodismo achotero estamos haciendo nosotros aquí. Entonces, a veces yo justifico un poco porque son grandes emporos empresariales y son personas o los dueños son personas que están tratando como que de salvaguardar a ver qué pasa, o sea, hasta cuándo nos lleva el río con toda esta situación. Pero en la coyuntura actual los medios de comunicación están siendo silenciados. Totalmente. En Venezuela tú te enteras de que hay una marcha por lo que ha jugado el papel más importante en esta coyuntura ha sido las redes sociales. Una cosa impresionante. Y ahora el gobierno te quita el internet para que tú ni siquiera tengas información. Te puedo dar el caso, por ejemplo, mi caso personal, mi familia vive a un kilómetro y medio de donde está el Palacio de Gobierno y yo me enteré aquí primero de lo que estaba pasando el 2 de mayo que es mi familia. ¿Qué nos puedes decir sobre las repercusiones que esto tiene precisamente en toda la gente que está saliendo de Venezuela y más de 4 millones de desplazados principalmente a los países como Colombia pero también a México? Habemos aproximadamente 32 mil venezolanos regados por todo el país. Claro, no nos notamos mucho porque 32 mil es como que insignificante al lado de la gran población mexicana. pero el caso más grave lo tiene Colombia que tiene aproximadamente un millón y medio de venezolanos llegando y no existe. Ya el gobierno ya no tiene como sustentar, el gobierno colombiano me refiero, no tiene como sustentar este problema. Yo no diría xenofobia pero ya empieza un poco a molestar esto porque es que otra característica que tiene la migración venezolana es que gente preparada profesionales, médicos, ingenieros, periodistas que van y compiten directamente con el nacional por ejemplo en este caso los colombianos. Entonces ya empieza a haber un poco de molestia y eso a cualquier gobierno se le vuelve o se le convierte en un problema. ¿Cuál es la expectativa de esta operación Libertad? No se hizo de Miraflores sin embargo se vienen muchos otros movimientos. ¿Cuál es la expectativa tuya de tus con nacionales? Yo creo que ya la gente entendió o está comenzando a entender de que este proceso que se está planteando ahorita la operación Libertad no es de la noche a la mañana. De que ya el mundo internacional se enteró de que es lo que está pasando en Venezuela se enteró de quien es Nicolás Maduro y de que es lo que él quiere. Me llama mucho la atención a veces esta situación de que hay gobiernos que bueno yo no me meto porque no intervengo gobiernos extranjeros. Me parece una situación muy cómoda de decir no bueno yo no estoy en contra de la intervención. Yo tampoco estoy en contra de la intervención. Yo no estoy en contra pero no estoy en contra de la intervención de democracias pero como no vamos a intervenir o querer intervenir en caso de dictaduras por ejemplo. Entonces la expectativa es que tenemos que ir con mucho cuidado viendo cómo porque es que también lo que pasa es que ahorita hay mucho lobby internacional. Hace poco se dice se dice no se hizo oficial que el presidente Trump estuvo casi una hora conversando con el presidente Putin sobre el caso de Venezuela pero el caso de Rusia es un tema sumamente claro no es que ellos quieran ocupar ni es un tema ideológico ni que ellos quieran ocupar o poner armas en Venezuela es simplemente que Venezuela tiene una deuda económica con Rusia y Rusia dice si está un nuevo gobierno ¿quién nos paga eso? Ese es todo el tema es un tema meramente económico no es que nos van a poner unos misiles y unos cohetes para tener minado latinoamericano no lo creo eso es la parte ideológica que se maneja y lo que los Estados Unidos maneja como tesis para conversar con Rusia se han vivido las dos últimas décadas esta ideología en su mayoría chavista sin embargo ¿cuál es la posición que tuviera que vivirse para transitar hacia un gobierno nuevamente democrático para elecciones en las urnas? es que mira Claudia nosotros tenemos un problema que es muy difícil de entender nosotros no estamos luchando contra una persona que se cree presidente y que cree que ganó una elección nosotros estamos luchando contra unos delincuentes que era la parte donde no habíamos llegado que se sustentan del narcotráfico se sustentan la gente dice ¿por qué los militares no son nada? porque los militares son los principales beneficiados de esta corrupción la extracción de gasolina hacia Colombia la manejan los militares el narcotráfico están metidos los militares entonces si yo estoy en una sociedad y soy militar para que voy a creer yo un cambio de gobierno Lenin García periodista venezolano muchas gracias por esta conversación gracias y gracias a usted por acompañarnos muy buenas noches y gracias a todos 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 y gracias a todos